Militares se reunieron en la capital de Malí para firmar un acuerdo que podría complicar los esfuerzos por restaurar la democracia en el Sahel. Claras palabras del ministro de Exteriores de Malí. Cualquier ataque contra la soberanía y la integridad territorial de uno o más de los países firmantes será considerado una agresión y conllevará un compromiso de asistencia y socorro por parte de todos los firmantes. Desde 2020 se han producido golpes militares en las tres antiguas colonias francesas, el más reciente en Níger. En julio, militares nigerinos derrocaron al presidente electo y aunque muchos ciudadanos apoyan a los militares golpistas, la Junta ha sido condenada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. La CDAO amenazó con intervenir por la fuerza para restablecer el gobierno civil, pero aún mantiene conversaciones con los golpistas. Según el nuevo pacto, cualquier ataque podría desencadenar un conflicto mayor en la región. Además, han empeorado enormemente las relaciones con Francia, antiguo gobernante colonial que mantenía estrechos vínculos con el gobierno derrocado. La Junta de Níger exige la salida de las tropas francesas estacionadas en el país. También el embajador francés ha recibido la orden de abandonar el territorio. Pero París se mantiene firme y no reconoce la autoridad de la Junta, a la que acusa de bloquear los suministros a la embajada francesa, equiparando la situación con un secuestro. Los otros miembros de la alianza, Burkina Faso y Malí, también ordenaron la salida de soldados franceses tras los golpes de Estado de 2022 y 2021 respectivamente, luego de luchar durante años contra insurgentes yihadistas. Los tres gobiernos militares esperan ahora controlar juntos la situación dentro de sus fronteras comunes sin ayuda occidental.